Yo presentaré el Paloma de la Cuenca y el tuyo de suena, Carlos Arturo Carrillo. Me presento con la cuestión titulada y todo, el autor Seña Miñoz Escobar. De ella que yo estaba muy viejo y me la perdí a llorar. Yo estaba muy pobre, señor Cuenca, sin ni un centavo. La niña enfermo de pez. Al ver con los ojos tracos y mi corazón sangraba por el dolor de su sangre. La cercana del día de aterro y mi cáncer implorando en su lecho de mis nenas. Así que amaba a los nados. Queridos señores de ciegos, que mamá se me ha sentado. Quiero yo a la miedita de los cabezos tomados. Que me la encontré en la vista y cuando tengo trabajo. Debería dar la fuerza, el trabajo había saciado. Y los ojos que ganaban, no eran para libertarnos. Pues está tanto, Marcelo. Y en el arriesgo dorado, ya decía de los últimos. Como la que yo diseñaba. Dice que a mi niña fuerza, la olla no te esmán. La tendrás de quita mía. Yo le respondía llorando. Y sin más tener al valle, a conseguir el regalo. Y a casa de mis patrones, a pedir un adelanto. A cuenta de mis servicios. ¡Ven! Y hablando por la calle, me debo curar los lados. Y en un escaparán, mucha gente ha rodeado. A donde estaba mi cuerpo, los sujetos más preciados. Y sonriendo mi cuerpo, y sonriendo mi cerebro. La muñeca de los dos claros. Mandaba con gran deslizas. Veinte pesos sentados. No se le quedó de ser. Yo le seguí por mi presa y losa. No se le quedó. Roja como una tamborra. Con la fiebre de gran. Que feliz fue el niño pequeño. Cuando tuvo su regalo. Como le estaba encantando. A su muñeca de los dos claros. Y así se fueron quedados. Con los ojitos cerrados. Mi muñequita de carne. Y la de riscos dorados. Que la mañana siguiente. Con la mente de acertada. Los ojos de la muñeca. Los amigos de Sanano. Para la vida de Dios. Con el trínsito me dejaron. Que aunque se dice que guarde. Un recuerdo tan apartado. Señor cuerpo. Yo fui la grana. Vengo a pagar mi pecado. El verdadero que quiero. Aquí está lo que he robado. Y mi tenor lo que ha hecho. Esto me sale en tu gran. Estrena en el tema sin fe. Que yo no he de necesitar. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.